¡Hola a todos de nuevo! Vamos a ver una nueva review de un mod para Minecraft y hoy vamos a ver un mod que se llama Levels que nos permite tener niveles en nuestras armas y armaduras. Esto es muy interesante porque a medida que subimos los niveles nos van a dar muchas más habilidades y cosas que nos van a ayudar un montón en nuestra lucha contra el mal en Minecraft. Acá tenemos algunos cuantos cerditos que están esparcidos por ahí porque estuve haciendo algunas cositas y la forma de subir las armas, por ejemplo, es golpeando cerditos y para armaduras es dejándonos golpear, obviamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, venimos acá, nos hacemos una espada que el crasteo es igual que siempre. O sea, lo bueno del mod es que tiene compatibilidad con prácticamente cualquier mod salvo el Tinker Constructor que ya tiene su propio sistema de niveles para las armas pero los demás, en teoría, según el creador, deberían ser compatibles. Además, hay que decir que están en beta entonces, por lo tanto, obviamente hay muchas cosas que no pueden estar implementadas del todo o andar bastante bien. Y por ejemplo, acá tenemos que dice Unknow, Level 1 y experiencia y además la durabilidad. La experiencia, obviamente, cuánto tenemos y cuánto necesitamos para el próximo nivel y el nivel, obviamente, es el nivel. Además, el Unknow nos dice que, por ejemplo, bueno, ahora vamos a golpear a nuestro primer cerdito y vamos a ver que dice, tenemos Level 1. Esto, y además dice Uncommon, que es como, no sé cómo explicarlo pero es como un nivel de rareza que a medida que subimos niveles nos pueden salir distintos y, por ejemplo, en un arma nos puede tocar más daño, también más durabilidad y en una armadura que, por ejemplo, repeler los golpes o sea, si nos golpea podemos, este... ¿cómo se llama? Que no nos haga ningún tipo de daño, ¿no? Que lo contrarresten. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, dice subimos 3 de experiencia solamente con un cerdito pero, por ejemplo, con un zombie deberíamos subir como 13 o 14 subimos 15, 12 nada más bueno, no importa, pero subimos mucho más eso está, obviamente, hecho para que no hagamos una granja de animales y subamos experiencia rápidamente aunque podemos hacer experiencia con una granja de experiencia o sea, con un generador de spawn y demás cosas, ¿no? Entonces, a medida que subimos de nivel vemos que, bueno, podemos tener básico básico, un common como me tocó acá por ejemplo, eso es aleatorio también tenemos rare, de raro tenemos leyenda, creo, tenemos algún que otro más y debería darnos algún tipo de habilidad habilidad no, pero un poco más de fuerza y más a la espada aunque parece que no está del todo implementado en este momento como les digo, es una beta pero el desarrollador está trabajando mucho saca muchas actualizaciones y además planea hacer muchas cosas con el mod y está bastante bueno además también lo podemos hacer con un arco esto así que, bueno, cualquier tipo de arma y cualquier tipo de arma de cualquier mod que es lo más interesante porque nos permite, obviamente darnos mucha más fuerza aunque el mod ya tenga espadas muy fuertes las podemos hacer todavía más fuertes y, por ejemplo, también tenemos las armaduras obviamente que también las podemos ir subiendo los niveles, por ejemplo para subir las armas necesitamos llegar al segundo nivel recolectando mil de experiencia mil de esta experiencia para las espadas no las de experiencia del Minecraft común luego al otro, dos mil quinientos aunque, por ejemplo, si estamos en el nivel uno el nivel dos para pasar al tres necesitamos dos mil quinientos sino mil quinientos más y luego para el tres necesitamos cinco mil y para el cuatro diez mil y me vengo perdiendo porque el último sería el nivel seis sería necesitamos veinte mil o sea, pasar del uno al dos mil del dos al tres mil quinientos más o sea, llegar a dos mil quinientos luego del tres al cuatro sería cinco mil después del cuatro al cinco diez mil y del cinco al seis veinte mil y lo mismo con las armaduras cien luego dos cincuenta quinientos mil y dos mil y llegamos al último nivel que es el nivel seis que después, bueno, no nos deja subir más experiencia dice máximo max, así y ya está bueno, y después vamos a ver las habilidades que podemos obtener que es aleatorio o sea, nos puede tocar o no tocar cuando subimos de nivel así que eso hay que tenerlo también en cuenta hay que decir también que se pueden encantar pero, por ejemplo, yo encontré un bug que si lo encantás este ni bien la creas o sea, cuando tienes cero no ha ganado ningún tipo de experiencia después no sube de experiencia así es como que se buguea entonces no nos sirve hay que tener eso también en cuenta hay un par de cositas que están bugueadas pero, bueno, no importa si esperamos que salga una nueva versión o nos damos cuenta cómo funciona o nos crafteamos otra espada podemos fácilmente solventar el problema entonces tenemos, por ejemplo uno de las habilidades que tenemos para las armas es el de fuego que prende al enemigo en fuego durante dos segundos luego tenemos el frost que congela por cuatro segundos también el poison que envenena por diez segundos y después tenemos, por ejemplo, strange que cada diez por ciento tenemos una diez por ciento de posibilidad cuando los golpeamos de que nos dé diez segundos de fuerza que nos viene muy bien estamos enfrentando a muchos a la vez lo golpeamos capaz que nos da más fuerza y podemos seguir golpeando a los otros con esa fuerza que dura diez segundos luego tenemos eterial que dice que una porción del daño que le hacemos nos vuelve nos lo dan para nosotros o sea, nos recupera vida y tenemos boy que nos da un cinco por ciento de posibilidad de matar de un solo golpe o sea, tenemos un enemigo quizás no un zombie porque tiene poca vida pero un enemigo muy poderoso de algún mod que tenga, no sé quinientos de vida le damos un golpe y tenemos un cinco por ciento de que lo matemos de una eso está bastante bien, ¿no? porque, bueno no tengo que dar muchas explicaciones sobre eso pero está bastante bien, ¿no? no está chetado porque tenemos un cinco tenemos un cinco por ciento o sea, de veinte golpes una vez puede pasar pero bueno, si le estamos dando muchas veces alguna vez le va a tener que tocar así que está bueno luego tenemos para las armaduras que es el hardenet que cuando nos golpean tiene un veinte por ciento de congelar al enemigo también un veinte por ciento de envenenarlo y también un diez por ciento de obtener fuerza en nosotros cuando nos daña, ¿no? obviamente y luego tenemos inmunization que nos da inmunidad tanto en lentitud debilidad y envenenamiento y después tenemos etereal los habilidades estos, bueno hechizos no pero habilidades son bastante parecidos o sea, lo único que uno es cuando nos golpean y otro cuando lo golpeamos por ejemplo, etereal tenemos un cinco por ciento de recuperar toda la vida acá teníamos nos recuperaba una porción de daño no sé si hay un porcentaje creo que no y por ejemplo después tenemos boy que dice un cinco por ciento de morir de un golpe o sea que si lo golpeamos con un arma con boy tenemos un cinco por ciento de que mueran de un golpe y con la armadura es que si nos golpean a nosotros tienen un cinco por ciento de morir esos animales también hay que decir por ejemplo que yo no pude conseguir por ejemplo el boy para armaduras no sé si está implementado o es muy difícil de conseguir en armas por ejemplo sí quizás es muy muy difícil está como puesto a propósito para que no salga tan seguido porque es una habilidad muy muy copada y bueno este es el mod está muy interesante como les digo necesitamos le damos un poco más de vida al minecraft común y a otros mods porque le podemos dar habilidades a las armas que está bastante bien y le agrega un toque más esto de estar buscando experiencia después las tenemos que reparar y demás que está bueno así que bueno esto ha sido todo el mod levels espero que les haya gustado pueden dejar un like también pueden comentar compartirle a sus amigos para que vean este fantástico mod y también suscribirse al canal si quieren recibir nuevos videos todos los días así que bueno me despido con eso hasta luego vamos a ver